Hoy me he levantado, hoy es sábado, me he levantado, he desayunado y me he ido a una feria que es la típica feria americana como de ganado, era la única feria que había en Estados Unidos entonces ahora es como la más importante y lo que más me llama la atención es que hay que pagar 15 dólares para entrar a la feria para entrar a la feria, o sea, a mi americana se ha gastado hoy 45 dólares solo para entrar ¿En serio? Sí, carísimo, ¿eh? 15 dólares 15 dólares, y los días entre semana 10 dólares, como hoy es sábado, pues 15 dólares Yo no entro Yo tampoco, y entonces allí hemos comido chocolate Pero aquí está rato barato, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? 15 dólares Estoy en una feria americana Y hay un montón de cosas como se ve en las películas, como el azúcar, perrito caliente, pizza, las manzanas recubiertas de carcamelo, limonada, un tío vivo, una noria Y hemos tomado algodón de azúcar, una limonada, pizza, perrito caliente, y ya está Y ya está, hemos dado una huerta por los carricos, o sea, nos ha costado como media hora de diversión como 80 euros, vaya La gente, yo creo que es del servicio secreto o algo porque tienen mucho dinero La gente se va a ударar aquí, ¿no? Ay, de mí, de mí, de mí, de mí Y ya está, es de mí Pero aquí está un pocoчивo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!